Este es el que está con los marinos, ¿eh? ¿Le parecía que se iba a comer al que pasara bien? Pero sentadito en el suelo mejor, José. En el suelo que se te vea chiquitito. Eso que se te vea chiquitito. ¡Qué bonita la picha! ¡Qué bonita! ¡Qué descaje! ¡Qué bonita, chiquitito! ¡Qué bonita la picha! ¡Todo, vamos! Ahora paseale un poquito para arriba y para abajo. Ah, bueno, ahora cuando coma. Este perro no ha paseado. Y ya lo llevan para dentro. También que estaba jugando en el principio. Está cuando empezaba. Sí, bueno, que ya presenta que llegue. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ten cuidado con el pasca, José. ¡Ven! Ten cuidado con el primo pasca que tiene muy malas pulgas. ¡Ay, qué bonita, eh! Míralo. Ella no quiere ni salir. Bueno, pues siéntate ahí con ella otro poquito, José. ¡Qué guay! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Eres muy tonto, azar. No le hagas nada a la perrita. Claro. Dí que sí, hija. Dí que sí.